No sé que tu padre no te quiere conmigo No sé si será por mi tatuar la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no la haga caso a lo que le diga Los vivimos en la matando día a día Dile que yo soy el que te quiere Te explicaré lo que sucedió Te explico y yo la cama se sentió Soy como el sol que me quieres Que no la haga caso a lo que le diga Los vivimos en la matando día a día Dile que tú me quieres No quiero ocultar lo que no te mereces Hablo con tu madre porque sé que tú me hiciste convencer Dile que tú me hiciste convencer No quiero ocultar lo que le diga No quiero ocultar lo que le diga No quiero ocultar lo que le diga Los vivimos en la matando día a día Los vivimos en la matando día a día Dile que yo soy el que te quiere No quiero ocultar lo que le diga No sé cómo va a sol, cómo me quiere No hay una canta, solo que me diga Porque vivo enamorando día a día Y la vida es que estamos juntos Se hace por un momento No me quiera contigo Porque nadie sabe lo que puedo decir No pasa en la calle Dice que yo no soy fiel Te demostró que nosotros somos Para mi mujer Nosotros también nos vamos a ver No es mi mujer como me dice No es mi triste que yo te estoy muy bien No me estás metiendo por donde en mi me dice No soportes de que no vaya a ver No es mi mujer como me dice No es mi triste que yo te estoy muy bien No me estás metiendo por donde en mi me dice No me quité Que no le ataca, solo que me diga Para mi vivo enamorando día a día Dile que yo soy el que me quiere Me explica de dónde sucedió Que me explico la llamada se acendió Sé con compasión que yo me lleve Que no hay nada más lo que le diga Para mi vivo enamorando día a día La vida mía, baby Dicen que lo mejor el sentimiento tiene Tiene el corazón, tiene el corazón Tiene el grito, voz claro, voz una I'm using a flow, I'm using a flow That's the production And where we, what we say Oh, 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 baby Yeah, I'm using a flow, I'm using a flow, I'm using a flow, pie